Memorias imborrables de las glorias deportivas que hace 50 años hicieron historia en los Juegos Olímpicos México 68, quedaron plasmadas en un documental sobre esta justa y aquellos protagonistas que marcaron el destino del deporte nacional. El documental, los Juegos Olímpicos de México 68, Memorias imborrables, el cual se transmitirá del 12 al 27 de octubre próximos por el Canal 14 de Televisión Abierta del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, fue lanzado este 3 de octubre como parte de la historia del deporte olímpico mexicano. Legendarias estrellas deportivas de esa época presenciaron el especial. Recuerdos y anécdotas volvieron a la luz. Los boxeadores Agustín Zaragoza y Joaquín Rocha fueron los únicos medallistas presentes. También asistió Mercedes Román, aquella atleta mexicana que logró trascender en las pruebas de velocidad, además del profesor Nelson Vargas, quien fue parte del trabajo que llevó a Felipe Muñoz Capamas a la medalla de oro olímpica en natación, hasta el momento la única para esa disciplina. También asistieron Jimena Saldaña, vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre, secretario general del COM, así como el medallista olímpico de Los Ángeles 84, Daniel Aceves, Notimex.